Vámonos con Edgar Berrios, vamos a hablar de fútbol. El señor Berrios nos tiene información de Santos de la Laguna. Después de cinco partidos sin conocer la victoria, en Santos llegó la calma tras ganar ante Puebla en la jornada 9, razón por la que el mediocampista Juan Brunetta afirmó que se concentrarán en conseguir otro resultado positivo en su visita a Guadalajara, en donde enfrentarán a las Chivas, quienes vienen de derrotar con autoridad a los Tigres. Primero contento por lo del fin de ganar, así que el equipo tomó un poco más de confianza. Y ahora pensando en Chivas, obviamente un rival complicado que ganó un partido jodido el fin de semana. Sabemos la clase de jugadores que tiene, pero nosotros también tenemos la nuestra, así que tranquilo, descansando, entrenando bien para llegar bien al sábado para ese partido. Asimismo Brunetta destacó la unión que hay en el equipo de Santos, pese a los rumores que llegan desde afuera sobre una posible destitución del técnico Eduardo Fentanes. Con Puertas Adentro, como te digo, estamos muy fuertes, tanto cuerpo técnico como los jugadores, nunca dudamos de la idea, ni del entrenador, ni de un compañero. Fue un mal resultado, que creo que sobre todo fue por lo abultado que fue, pero no, Puertas Adentro estamos muy tranquilos, trabajando todos los días para mejorar y para ir creciendo. Para imagen, Edgar Berrios. Bueno, pues ahí lo que pasa con el equipo lagunero, que tuvo una derrota dolorosa con el equipo de Toluca, pero ya enmendó el camino y ya está en la senda del triunfo.